Permiso requerido, acceso procedido. Muy buenas a todos gente bonita del mundo de Daei. Bienvenido de nuevo al canal Rob Tirano. Hoy estamos aquí en un video más, pero hoy estamos contentos. Estamos en un juego básicamente de dragones. Tenemos a nuestra queridísima Beli con nosotros. Nos puede saludar. Y bueno, pues básicamente tenemos tres clases. El momento, acechante. Tiene un reino o patria a la que se atribuye. Estos acechantes son hábiles cultivos que pasan fortunas. Despiadados usando la actividad de su cultura para formar criaturas. Tiene que ser en el sistema. Es el predador infestacable. La delineación de su vida recarga totalmente por el traidor de su vida. ¿Aprendiste cómo agarrar la gema? Pasándole por el gema, lo que hace? No,誰 me, verdad? como se habló? por defecto cola por defecto pero como con este pues se corta bueno vamos a ver aquí lo puedo cambiar se ve tenemos huevos de dragón aquí puedes equipar un huevo de dragón aquí el crecimiento está convertido en un dragón adulto completamente desarrollado y listo para ser movilizado claro vamos a empezar una batalla ok ok vamos a ir contra novatos vamos a ir vamos a ir ya 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 vamos a ponerle un nombre a nuestro dragón lo llame lo llame lo llame lo llame lo llame no hay nada bueno 3 vs 3 partida de novatos la verdad la verdad es que soy muy novatillo acabo de salir del tutorial oye Bri ¿crees que nos toque? yo contra ti yo puedo con Zendra, Karp y Rino no 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 vamos 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 a tope no le puedo chultar casi que le doy casi que le doy no se como le apuntas a que cosa le apuntas le apuntas al enemigo no no uuuu por poquito por el mismo ah me re dieron Grifote me busca porque me busca porque le diste un rico golpe ooooh me re dan los chicos me re dan vamos me mataron le vemos le vemos le vemos mira uno ve como un circulito del otro color del enemigo cierto si exacto pero tambien es como una rayita asi como paréntesis de guata a que le apuntas tu? tienes que apuntar al enemigo pero que te le da el circulito no? si lo mas cerca posible de todas formas con el botón izquierdo o con el botón derecho? con el botón izquierdo o con alguna? ronda ganada uuuuuh o si que si eh mira tienes varias habilidades tienes con eh primario osea eh eh derecho del mouse con secundario derecho y izquierdo con e que tienes tu furia y con y con q apuntas y tiras escarcha con la q apunto? si con la q lo dejas apuntado y tienes la escarcha pero eso es cuando los tienes en rango no? no estoy sin velocidad esto es por mi estamos jugando vamos vamos y con cual dispara la la bola de fuego con con el script primario osea click click común del mouse porque dicen que me buscan me están perseguiendo porque hay enemigos que que te buscan es que se atrapa en una puerta mate otro que que locura la como se escucha esto Ya tengo Darks Como esquivó esa Necesito agarrar el viento Venga, venga, venga Ay, no derrotar No puedo jugar, no sé jugar Tengo, lo tengo, lo tengo Viento infinito Ahora sí, a toda velocidad Toma Topetada Darks Ah, no Gané de nuevo Oh sí Que sigue Ronda 3 Se viene Ronda 3 ¿Oh no? Legend Tormenta Ganada por qué Bueno, no matas nadie Pero por lo menos ganas experiencia Eh, mira Con el click O sea, el apunte es automático Tienes que tener un rango Eso sí, ¿no? Para mejorar tu puntería Le aprietas Q Y con eso le tiras las carchas Luego Le aprietas click Y lo dejas Bueno, pues vamos A ver cómo explicarte Es como un apuntado automático Básicamente ¿Sí? Tira las carchas Para saber si le das o no le das Y de paso lo ralentiza Es con la Q Luego le pegas con el click Eso sí Tienes dos Dos De este dos Me sale dos Dos ráfagas de fuego Tengo un recién nacido Un dragón recién nacido ¿Sí? Creo que voy a jugar el 6 vs 6 Porque Ahí tengo la posibilidad de ayuntarle Pero no hay mucha gente Pues no Es que hasta ahora Difícilmente Yo voy a jugar una partida más Y ya me voy Pero vamos El tirón A ver, atrás Están apareciendo Mientras voy a ir a ver Cómo va mi dragón ¿No? Boste 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 Partida lista Venga va La verdad es que por tema de copy de Raid Gente Muy bien Muy bien Pero como siempre le voy a poner Misiquita mía Están echando Sí, esperemos a compañeros No al que eligen Migue Y Y Sinle Chalk Oye, ¿sabes lo que iba a decir, Bri? Sí Creo Pero iba a sonar ridículo ¿Qué? Iba a decir Me siento como Daenerys Targaryen Madre de dragones Ay, sí, corazón Pero no Si no hay mami de dragones Esta es el papu de los dragones Vaya Aunque ahora que lo pienso Si me preguntan Cómo lo va mamando Mejor No Salí, salí, salí ¿Qué te pasó? Ah, pensé que te tocaba contra mí No, pero el mir se tocó por el mini teclado El aprendiz ¿Qué pedo? Madre mía Arcan y compañeritos ¿Cómo se llama? Uy, la real escudo Vamos Necesito velocidad Necesito velocidad Sí, está La tengo Queda infinita Con un escudito No estaría mal Ah, me golpeé No está el enemigo Ahí es como de ver uno Uy, combate esa Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Alímate Eso Médico Médico a mistralar Otra Ah, no está el judo No, me quedé sin velocidad De la ronda en un minuto Vaya, se me tiene apuntado No sé la vuelta Ay, estoy manqueando ahora No están Lo veo Ah, lo tenía Mira, un escudito Dale, mami Wow, madre Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? No los veo Ah Uff Pensé que la había perdido No hice nada en esta ronda Malísimo Jolpísima para jugar Por todo No 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 Le arre Que está Están matando Me arrebió Igual que a ti Crack No, te voy mal, te voy mal Vamos ¿Dónde están? Los monos arriba Calicémoslos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No los vi! No los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Allí! ¡No te des a crack! ¡Ja ja! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dio! ¡No! ¡Wow! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me está buscando! ¡No te lo he visto así! ¡No te lo he visto así! ¡Me vas a encontrar crack! ¡Venga! ¡Vuelta! ¡Venga! ¡Necesito la velocidad! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Estoy malo en esta ronda! ¡No, no, no! ¡Malísimo, bro! ¡No! ¡Me puse re nervioso! Bueno, gente, esto es Century está en Steam completamente gratis el juego está gratis los packs y esas cosas las esencias y bueno, está bien el jueguito para pasar un ratito Yo empecé de última ahora buscan un muuuuy y pues nada espero que les haya gustado like, favoritos y nos vemos en el siguiente sobre todo suscribirte a ver si la próxima no manqueo porque una bien y una y Ria, algo que decir nada que tengo pésima puntería él se mejora con la práctica pero ya estoy en nivel 2 mírate, nada más está un nivel más arriba y pues nada chicos con esto te dije hasta mañana es cierto, comenten cómo quieren que la funda al barrio cómo quieren que pierda otra partida y pues nada, ahora sí hasta mañana este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay donde tienes todo para tu PC laptops, celulares y todo lo que necesites 20 minutos para tu PC tubo 1 2 5 9 10 11 21 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.